Eh, me han disparado. Eh, pero... ¿Dónde está atrás? No sabía que estamos ahí, Álvaro. Y más al lado, pero con el ruido del coche no oigo nada, absolutamente nada. ¿Dónde está atrás, tío? Sí, a mí también me han disparado ahora. ¿Dónde están? En la casa de Mrendel. Qué malo es. Buena, buena. ¿Feldabielas? Dime. Estoy yendo, estoy yendo. Me rushean. Estoy yendo. No puedo, no puedo volar. Cuidado. Ay, no he podido. De esto he dos veces mandado, eh. Ese nos ha matado a los cuatro. Bueno.